Hola, todos, del canal de Youtube, este vídeo les mostraré que realmente cambiaré, de avatar. Si el avatar será el moderno. Tuve un error de este personaje, rato el color azul ostentoso, aunque no mucho me ha gustado más ya que era gata. Que los demás o sea como el verde ni el naranja, ya que esos tres son hombres. Como cambiaré de avatar pero no, no he creado mi propio nombre en los vídeos. Perdón con la disculpa por eso porque he borrado mi nombre en mi galería. Tengo que decirles que tendré algunos cambios que tendré con Asphalt 8, de las actualizaciones. El creador de Carson dejó su canal y este ya no subirá actualización, de A8 sino que de Asphalt 9. Porque él tiene el nuevo canal de Mason. Pero no subirá información solo subirá algunos gameplays que saldrá en sus vídeos, pero pueden suscribirse en estos canales, que les recomiendo. Ahora igual cambiaré el sonido de voz de Locuendo pero, en efectos en la voz fuera en los vídeos, quise como poner la voz del Dr. Eggman. Pero no se puede en Android, ya que este voz de Eggman Locuendo se podía usar en PC. Pero el problema que no tengo la PC para hacer esta voz. Pero buscaré alguna aplicación para hacer la voz. Yo no hice nada es que me ha quedado jugando el Pokémon GO todos los días ya que era un buen el juego. Bueno eso si jejejeje. Les dejo un vídeo de Eggman Locuendo el gordo boludo. Y bueno ahora seré el moderno, en mi canal. Y mi nueva intro y nuevo banner. Bueno empezando vídeo. Cambiando mi voz Locuendo. Adiós. Acá en Pitch, en el número 30, y bueno, acá la velocidad que quieren, y el volumen. Para la voz tiene que ser entre 15 y 30 el pitch. Y listo, solo falta la demostración, con una de mis famosos saludos, escuches. Hola mangas de Eggmans, soy el Dr. Boludo. Y bueno, para guardarlo van a opciones, o ifes en File, y acá ponen donde quieren que se guarde su archivo mp3. Yo en mi caso, lo guardo en documentos con una carpeta llamada Locuendo. Ustedes pueden guardarlo donde quieran, hasta en la cucha de perro lo podéis guardar, hacks, 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 hacks. Una vez que hayan elegido la, carpeta ponen aceptar y listo. Cuando pongan Spicto File, así se guardará en el archivo donde lo quisiste. Yo en mi caso, se guardo en el archivo Locuendo que yo creé. Y cuando se haya guardado, ya les quedará el archivo mp3 que hicimos, aquí les mostraré. Bueno, ahí les muestro, escuches. Hola mangas de Eggmans, soy el Dr. Boludo.